Y voy ya a contar la historia esta. Cecilia Martínez, era una dirigente de Cetera, Suteba, fundadora de ambas organizaciones y también a quien conocí y trabajamos mucho juntos en la CTA, en la construcción de la CTA. Cada uno desde su gremio, pero en la construcción de la Central de Trabajadores Argentinos. Era una gran militante, de las que están en las reuniones para discutir política, pero de la que está primera para organizar la calle, cómo se sale, cómo se moviliza, cómo se acompaña a la gente, cómo se contiene a la gente. De los que llegan más temprano, preocupada siempre también por el tema de la comunicación. Falleció ayer y quiero rescatar que es una setentista. Ella dio las primeras peleas como militante en el año 72, recuerda ella misma. En el 72 dice, todos pertenecíamos a la Federación Sarmiento. En nuestro caso, surgieron acciones contrarias a la conducción de la Federación, situación con la que años después terminaríamos constituyendo el Suteba. Había una situación de atomización. Me interesa leer esto y que se conozca para que vean que hemos avanzado mucho en organización, pero la atomización es una tendencia que hay que revertir, sino los problemas no se arreglan. No existía una organización nacional que nucleara a todos los docentes. Entonces, en julio del 73, en un hotel de la UPC en Huerta Grande, Córdoba, se hacen las jornadas preparatorias para el Congreso Unificador. Bueno, ahí cuenta que se hace el Congreso Unificador, se unifica las Eteras, la Federación Sarmiento, que era la que dominaba la provincia de Buenos Aires, no se integra y al contrario, frenaba muchas de las acciones, con lo cual dio nacimiento, tal como lo contaba Cecilia Martínez, a el Suteba, con los distritos del conurbano bonaerense como La Matanza, Morón, Merlo, que son hoy seccionales del Suteba. Y otra cosa, recibió, para que se entienda, un homenaje, esto era del 70, y recibió un homenaje por haber participado y organizado la marcha del 30 de marzo del 82. Muchos no se acordarán, se acuerdan del 2 de abril del 82, pero el 30 de marzo, una movilización de trabajadores muy importante, ella participó de esa organización, por lo tanto estamos uniendo los 70 con los 80 en la lucha, y en la continuidad y la coherencia de gente como Cecilia Martínez, es que se construye de verdad el movimiento obrero y las organizaciones sociales y del movimiento obrero, no de los que van pegando bandazos de un lado al otro. Ella participó de esa marcha y estaba contenta porque se habían acercado jóvenes, y los jóvenes, y esto siempre lo digo, muchos dicen, no, los jóvenes están con mi ley, los jóvenes... Hay que ir a los sindicatos para que se vea que en todos los sindicatos hay jóvenes, porque se incluyen año a año, con los que se jubilan, van ingresando jóvenes, trabajadores, y que tienen otra conciencia distinta, por supuesto, al desocupado, desgraciadamente, y tiene más capacidad de formación. Y lo que decía Cecilia Martínez, y con esto voy cerrando, dice, A los jóvenes siempre les digo lo mismo, que sean irreverentes, que no digan a todo que sí, que cuestionen, que interpelen, que se rebelen, como lo revelamos nosotros cuando teníamos 20 años. Si no, no hubiera existido ni la Cetera ni el Suteba. Ese es el papel de los jóvenes, informarse. Tienen que leer mucho, pero no solo política, no solo pedagogía, también literatura y además ver mucho cine. Estas eran palabras de Cecilia Martínez, contadas después de haber recibido homenaje por sus luchas de los 70, por la construcción de aquel paro, y después por el sostenimiento de esas luchas que, bueno, hicieron la carpa blanca y un montón de cosas. Para todos los docentes que la conocieron y los que no la conocieron, para los integrantes del movimiento obrero que la conocieron, quería levantar y recuperar, claro, porque es de las desconocidas de siempre, pero es en las que se asientan muchas veces algunos dirigentes que aparecen en los medios, porque todos no pueden aparecer, pero detrás hay gente y compañeras y compañeros como Cecilia Martínez. Vaya hasta la victoria siempre para Cecilia, con mucho cariño a todos los docentes de Suteba, que es su puesto de origen.